Todo lo que tengo, todo lo que soy Es solo por ti Cuando yo lo riego no es premeditado Es el polvo que está en mí Si tú a mí me dices dale por aquí Ahí es donde voy a ir Lo que más anhelo es cumplir mi sueño De vivir muy cerca de ti Prende la luz de mi corazón 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 Para ver por donde yo voy Mi corazón tan honorable está Para que tú te aparezcas Mi corazón te quiere hoy Estoy débil, no sé a dónde voy No hay como tú Para hacer Prende la luz De este corazón Me duele la cabeza Estoy desesperada Tan fea me siento yo ¿Por qué pasan las cosas? Solo tú lo sabes ¿Y qué puedo yo hacer? Me siento abandonada Y tan fatigada Ya no quiero yo vivir Si no me acompañas Yo no quiero nada Odio esta entidad de mí Prende la luz de mi corazón 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 Para ver por donde yo voy Mi corazón Mi corazón valorable está Para que te aparezcas Mi corazón te quiere hoy Estoy débil, no sé a dónde voy No hay como tú Para hacer Prende la luz En este corazón Prende la luz De mi 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 corazón, prende la luz de mi corazón, para ver por donde yo voy Mi corazón tan durable está, para que tú te aparezcas